Desde México, pa' todo el mundo Es correcto, bailamos con las guitarritas, a prosa, dice Oye, dice Oye, dice Atlántica, costarán un parcer, con su ritmo de cancha. Costarán un parcer, con su ritmo de cancha. Atlántica, Atlántica, costarán un parcer, con su ritmo de cancha. Atlántica, Atlántica, costarán un parcer, con su ritmo de cancha. Rotante, 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 con su ritmo de cancha. Atlántica, Atlántica, Atlántica. si me regalas un autor para el teclado por favor por ahí me vieron gracias gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!